¡Un, dos, tres! Te quiero, si te quiero, voy andando como fiera, tras tus pies, amor Te veo y te deseo, pero tú, tú eres el dueño, te puedes amar Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos ¡Ay! Si tuvieras libertad, a tu lado estaría, amor ¡Ay! Dame, dame una señal, cuando sea libre, mi amor ¡Ay! No lo puedo soportar, no me quiero derrubar Mándame una señal, soy una señal Mándame una señal, mi amor Mándame una señal, amor Me veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón ¡Ay! No lo puedo soportar, no me quiero derrubar Mándame una señal, mi amor Mándame una señal, si hay una señal Mándame tu luz, amor Mándame una señal, amor ¡Ay! No lo puedo soportar, no me quiero derrubar En ti, sin ti vivir, estarse muriendo sin morir Estar, sin ti estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándole ser de una señal No, no parare, no vivirán sin ti amor No, no, no No, 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 no